Isa González se consolidó en como una de las actrices mexicanas más exitosas en Estados Unidos, pues gracias a su belleza, talento y carisma, logró llegar y cumplir un sueño que muchas estrellas del mundo del espectáculo persiguen. En esta ocasión, Isa González compartió a través de su cuenta de Instagram un par de vídeos en los que aparece interpretando una canción en inglés. Sin embargo, lo que llamó más la atención de los fanáticos de la mexicana no fue precisamente su gran voz, sino sus pechos que, a decir de muchos, lucen bastante extraños. Los comentarios por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar y tan solo uno minutos después de publicarlos, ya tenía decenas de ofensas. Dul Díaz Vélez tiene relleno, Renata Santoyo arroba alexisort lo mismo pensé carcajada 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 f y y sorry por entrar en su conversación, pero lo tenía que externar jajajaja se ven horribles sus boobies, sick. Quisiéramos haber mostrado el vídeo, pero pocos minutos después de haberlo subido Isa lo borró de su cuenta. Al parecer las críticas cumplieron su cometido y lograron que Isa González se arrepintiera de haber compartido ese vídeo. La talentosa actriz ha sido el blanco de críticas desde hace varios años, pues se sometió a múltiples cirugías estéticas para mejorar su apariencia y eso la puso bajo los reflectores, pues sus detractores aseguran que la belleza que posee no es natural y que hasta se ve peor. Isa se ha defendido de las críticas e incluso, hizo un llamado a detener el bullying a través de las redes sociales. Aquí te dejamos otras fotos que comprueban los comentarios de los cibernautas, pero juzga por ti mismo. ¿Crees que se ven extraños sus pechos? Con información del Instagram de Isa González anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.